Bueno, voy a proseguir con la presión arterial. El concepto es la presión ejercida por la sangre contra las paredes de los sanguíneos a medida que pasa por ellos. Y entre los objetivos es medir la presión sanguínea sistólica y diastólica por el método indirecto. En principios científicos, la sangre transporta sustancias del exterior de la célula viceversa, por ello el volumen y la presión de la sangre circulante deben conservarse dentro de ciertos límites para satisfacer las necesidades variables. La presión arterial puede medirse en cualquier extremidad, en que pueda aplicar un manguito neumático inmediatamente por arriba de un punto en que se perciba el pulso. Bueno, vamos a proseguir con la presión arterial. Tenemos la hoja térmica, el bolígrafo negro, el polendoscopio y el pensión. Vamos a la enfermería, presentamos a nuestro paciente. Buenos días, mi nombre es Carlos, hoy le voy a atender y me va a colaborar. ¿Cuál es su nombre? Gabriela. Bueno, Gabriela. Hoy le voy a hacer la presión arterial. Le ponemos una posición supina, mi paciente. Ponga su manito, por favor. Cerramos el tensiómetro. Los cables siempre tienen que salir por debajo, ¿no? Y no tienen que chocar. Lo seguimos. Ahora aseguramos el manómetro en un lugar visible, ya sea en su prenda o en el... Aseguramos. Aseguramos. Bueno, proseguimos. Ponemos los articulares. Ahora vamos a sentir la parte de su voltería. Para poner el diafragia. Para poner el diafragma. Ya. Ponemos. Cerramos la perilla. Y nos ponemos las alfuglares. Insuflamos. Insuflamos. De 180 a 200. Soltamos la perilla lentamente para escuchar el primer ritmo. Y nos ponemos la sístole. Y luego la diástole. Luego la diástole. Bueno, en este caso ya es. Sacamos los articulares. Sacamos el diafragma. Sacamos el manómetro con mucho cuidado. Sin lastimar a nuestro paciente. Sacamos el tensímetro. Y luego vas a registrar los datos. En este caso estaba de 120 quebrados por 80 milímetros de mercurio. Lo registramos. En este caso ya es. Ya. Ya. Usted se encuentra en un estado bueno, muy bueno. Y cuando quiera, viene, toca la puerta y lo vamos a atender. Y una vez haciendo el confort, se retira el paciente y vamos con nuestros materiales a encender.